¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludo a Patricia del Villaniot. Unos 30.000 observadores controlarán las próximas elecciones presidenciales en México, pero además de esta tarea, pondrán bajo la lupa el financiamiento público de los partidos políticos. Desde la capital mexicana, Rey Rodríguez con el informe. Alianza Cívica es una de las 26 organizaciones civiles autorizadas por Naciones Unidas para participar como observador electoral durante los próximos comicios. Con 12 años de experiencia, descarta la posibilidad de algún fraude en la contienda, aunque sí cree que puedan darse algunos factores que pongan en peligro su credibilidad. La utilización de los recursos públicos en general, a través de los gobiernos en los diferentes ámbitos de gobierno. Nosotros hemos detectado la persistencia de prácticas de compra y coacción del voto. Eso no podemos permitir que siga violentando. Se están utilizando recursos públicos. De ahí que las autoridades hayan reiterado su llamado para que se cumpla la ley durante el proceso. La presidencia de la república invita a todos los órdenes de gobierno a actuar en el margen y en el ámbito de respeto irrestricto a nuestras leyes electorales. La ONU destinó por lo pronto 2 millones de dólares para el trabajo de más de 30 mil observadores electorales que desde ahora tendrán como tarea vigilar el desarrollo de este ejercicio que culminará el 2 de julio. Jorge Villalobos es el portavoz de un comité técnico que junto con el apoyo de Naciones Unidas escogió a las organizaciones civiles que vigilarán las elecciones. El objetivo fundamental de la observación ciudadana, la observación electoral, es en primer lugar la inhibición de fraudes contra las leyes electorales, contra lo establecido en el juego electoral. Pero en segundo lugar también el legitimar con una observación directa los resultados. Los proyectos que serán puestos en práctica por las organizaciones civiles para la observación electoral también contemplan vigilar el financiamiento público de los partidos políticos. Un punto esencial dicen estas organizaciones civiles ante la ausencia de mecanismos de transparencia sobre los recursos que manejarán estos partidos políticos durante sus campañas. Juan Rodríguez, CNN.